Ya super sí, y ahora Mustafa que cambia el juego hacia la derecha donde está Holt, el centro, parecía falta, está llegando ahí el remate y el gol, increíble, pocas llegadas de Holanda, una calca de lo que vimos contra el equipo de Angola, estos hombres saben aprovechar lo que les dan, un gran gol de van der Far, Rafael van der Far, abre el marcador en una sola jugada, de esas que se aprenden y que llevan tatuadas en la mente. Qué jugada fácil, ¿no? El pelotazo abierto a un espacio vacío, a espaldas de Galí que no llega a la marca, la búsqueda del poste largo y la llegada con el cabezazo exigente para Rafael van der Far y más la equivocación tremenda de Mohamed Chauvi que no puede contener. Simple el juego de Holanda en ocasiones, y así demostrando su efectividad, lo habíamos visto, bien lo decía, frente a Angola y ahora nos da una pizca, una muestra más del fútbol mezquino pero efectivo del señor Luis Van der Far. Y claro, la colaboración o un aliado que tiene en el gol, el señor Van der Far es el portero Chauvi porque le pegan las manos y se va hacia adentro. Cuenten ustedes, había nueve jugadores con camiseta naranja dentro del área, imposible de pasar, tienen que abrir la cancha, va a rellar por el sector de la derecha, espera, viene el centro, cabezazo, la gran oportunidad la tiene, fútbol, anotación increíble, increíble Hussein Amin, abriendo el segundo tiempo llega Amin y empieza a decirle a todo mundo, nosotros también podemos hacer los goles y ese, ese se lo brinda a su técnico. Por un hombre que no se esperaba, ¿no? Es una situación, lo gritó Don Pepe Mantilla como si usted fuese árabe a favor totalmente de este Egipto, o empujando a este Egipto que finalmente pueda traducir en gol una de sus tantas ocasiones. Allí está la pelota que va a llegar sobre el segundo poste, el toque de cabeza de Gamal Hamza, el rechazo, la falta de control que tiene la defensa holandesa, y el toque de Hussein Amin, otro de los jugadores de Lali, de Cairo, para poner el 1 a 1. Ni bien inicia esta segunda parte. Son pocas las oportunidades de cantar los goles o de hablar de los goles del equipo egipcio, que ahí se dudaba si llegara el gol después de que había casi 10 hombres, lo habíamos comentado, 10 hombres con camiseta anaranjada y finalmente viene un hombre de la defensa a conseguir el gol. Usted se creía que estábamos en la tribuna, que me agarró a mí como si fuésemos los dos de Egipto, y aquí gritando el gol del equipo que dirige Shabki Garib. No, no es para tanto, no es para tanto. Parecido, estuvimos cerca, ¿eh? No es para tanto. Por más la cooperación de Mohamed Chauvi, que la intención de Rafael Leffan de Farte en la apertura del tanteador al minuto 32 del primer tiempo. Trata de salir con la pelota Bajet, la toca en el espacio para Abu Moslem, el centro para Moslem, la tiene el Yamani, la sigue teniendo, quiere hacer una de más, la gran oportunidad y ahí está el Yamani, el Yamani y el segundo gol de Egipto, que sorpresivamente le está ganando en una gran jugada de este buen jugador del conjunto egipcio. Pone arriba a su equipo dos goles por uno. Consigue su tercer gol en la temporada, ¿no? En este torneo Mundial Juvenil Sub-20, en su decimotercera edición, la jugada por la izquierda, ¿no? Dijimos, no había subido tanto en la primera parte, un hombre que había sido a lo largo del torneo importante para las huestes de Shabki Garib. Lo hace ahora, a Abu Moslem, echa el centro y la resolución como nunca había tenido adentro del área este Mohamed del Yamani para conseguir su tercer gol y lo que es más importante, el 2 a 1 frente a Holanda dejando afuera. Por el momento, al equipo dirigido por los señores Ruth Kroll y Luis Fajal. Qué bien aguantó hasta en dos ocasiones. Finalmente dispara, la reacción del portero es tardía. Esta es una combinación que ya habíamos visto, por un lado Moslem y por otro lado el Yamani. Mira cómo lo saca de encima primero a Gregor Van Dijk. Y luego le va a salir, incluso lo está agarrando otro defensa. Pero cuando le va a salir Heitinga, se intenta zafarse de la marca, del agarrón del capitán número 4 holandés y remata sobre la salida de Gino Coutinho, que incluso sale demasiado arriba. No sale acuclillado para ver a dónde va a salir el disparo del Yamani. Y bien, consigue sobre su derecha el 2 a 1, minuto 65 en tiempo corrido.